¡Hola a todos! Es The Epify y bienvenidos a más Let's Play Super Mario Bros. 1 en el episodio anterior. En el episodio anterior hemos concluido el mundo 4, nivel 2, 3 y 4 del mundo 4 y mundo 5 empezamos, nivel 1, 2, 3 del mundo 5. En este episodio vamos a continuar, no empezar, continuar con el mundo 5 porque nos quedamos en el nivel 4, dicho sea de paso, su castillo. Su castillo. Este juego, ¿saben qué me está haciendo acordar? Cuando empecé a mi canal y todo era fácil y todo era simpático y yo narraba sin perder la paciencia y había paz y tranquilidad. Y no existían los kaisos y de verdad yo era muy feliz hasta que salió el kaisomario64 que hice que no sé en qué momento se me ocurrió hacerlo. Bien, no sé si guardé. El safe state ni siquiera sé si está. No me acuerdo ni siquiera hice, si ni siquiera hice safe state. Voy a usar safe state porque en el episodio anterior, bueno, lo dejé acá. El safe state, ojo, no es para, si se dan cuenta yo no estoy usando safe state para pasar el juego. Solo para quedarme en la parte que dejo el video, ¿ok? Porque sería ya muy, digamos, muy lerdo. Lerdo no, sería muy vergonzoso. Esa es la palabra. Y creo que me tengo que concentrar más. Porque es el primer palo de fuego que me ponen con tanta longitud, por así decirlo. Como les decía, sería muy lerdo. Sería muy sinvergüenza. A mi parte usar safe state en este juego que es fácil, es fácil. ¿Cómo? Mierda. Estaba como que diciendo, ¿cómo diablos voy a pasar esa parte? O sea, yo agarro el hongo y por las puras porque me choco. Estaba diciendo, ¿cómo caramba voy a agarrar el hongo y al mismo tiempo saltar del palo? Pero se pudo. Así que no hay problema. Bien. Este castillo me hace recordar a una copia del castillo del mundo 1. La cagué. Qué vergüenza doy. ¿Qué pasa? Está pasando algo conmigo. A ver, a ver, a ver, a ver, Diego. ¿Qué te pasa? Me estoy preocupando, ¿eh? Creo que... Empecé el video narrando lo que dije. No fue buena idea. Me dio mala suerte de una u otra manera. De la cuerda floja, weón. La soga, la soga. Dale, dale. Creo que ya ni más agarro ese hongo. No, me siento bestia. O no sé qué pasa. Me siento como que agarrando el juego por segunda vez en la vida. Estoy preocupándome, estoy preocupándome, estoy preocupándome. Bien, 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 bien. Esta parte no... Parece fácil para al menos... Eso fue bueno porque ni siquiera le di tiempo para que ataque, ¿no? Es como que... En realidad fue arriesgado. Fue arriesgoso. Es como que simplemente corrí y salté. Con un poco de... Qué sé yo. Con bastante... Con bastante... No me sale la palabra. Mundo 6, nivel 1. Con bastante... Aceleración. Con bastante... Rapidez. Con bastante ligereza. Con bastante impulso, es la palabra. Bien. Hemos empezado el nivel 1, el mundo 6. El mundo 6. Bueno, en lo particular yo ya no sé... Es el mundo 6, o sea... No sé decirle el mundo de noche. El mundo de la actitud. Porque es como que, bueno, de ahí nos cambian todos los papeles. Y no, no sé, la verdad. No te me caigas al abismo. Gracias, Dios mío. Me concentro. Eso no es fácil. Esto parece una... Una réplica del... Del mundo... Este... Del mundo... Del nivel 1, el mundo 4. Una réplica muy obvia. Si no, simplemente la diferencia es que estamos de noche. Y quizá la estructuración o las barreras. Bueno, los conos. Los ladrillos. Los tuberías sean un poquito... O muy más... Estén en posiciones más difíciles de pasar, ¿no? Bien, bien, bien. Quería justo una flor. Este la actitud se le puede matar, por si acaso. Ya está. Pero a la hora de matarlo es como que de ahí va a volver a aparecer. Así que no... No canten victoria. Aquí me recuerdo que había algo. Ahí. Acá. Dije. Acá. Ya sabía. Parece que estoy haciendo otra cosa mientras salto ahí. Pero bueno. Solamente faltaba que el ladrillo sea una cama. Bien. Ay. Ay, ya está. Bien. Eso sería el nivel 1 del mundo 6. Un nivel práctico. Digamos que, bueno. El mundo 6 ya es como que se empieza a complicar un poco más el juego. Pero podemos darnos cuenta muy notoriamente que no hay mayor complicación. Es como que son cosas básicas, ¿no? Básico y clásico. Ajá. Primero barril, la vida secreto. Y estos secretos no me gustan mucho. El único bueno que le agarro a este secreto. Aunque sinceramente voy a agarrar monedas ya. Porque necesito vidas. Tengo 5 nada más. Pero. No sé. Quisiera tener 6 quizá. 6 vidas. Como para asegurar un poquito más. Pero bueno. Vamos a ver. Hay algo muy curioso. Que es el hecho de que no sé si entrar al primer barril del nivel me ha hecho llegar a la mitad del nivel. Porque me siento como que bastante adelantado por alguna razón. O algún motivo. El cual no lo sé. No les podría como que confirmar eso. Pero siento que ya he avanzado gran parte del nivel. Es como que estoy viendo bastantes barriles. Casi me choco con ese pendejo. Y puede entrar a este también. Es como que. Dos barriles. Dos tuberías en un solo nivel que puede entrar. Es bastante raro, ¿ok? Eso no es muy normal. Que digamos. Y todo lo que hice por las puras. Definitivamente. Es como que. Bastante incómodo. Para mí. De hecho no sé si. Es el. No. Iba a decir. Es el primer pulpo. El calamar. Lo que sea. Que vemos. En el juego. Pero. Ya habíamos pasado por un mundo de agua. Si no me equivoco. O no estoy muy seguro. No sé. Estoy seguro que ahí hay algo. No. Mi seguridad falló. Pero pude haber ido por arriba. No sé por qué me avancé tanto. Ya no llego. No importa. Ay Dios mío. Bueno. Como pueden darse cuenta. En estos niveles. Es como que ya nos ponen. Como que más ladrillos. Por así decirlo. Para. Como que para. Para ir viendo. Si nos dan cositas. Por ahí. En este caso. Tres tuberías. En un. Solo nivel. What the fuck. Tercera tubería. Que puedo entrar. En un nivel. De hecho. Tengo que decirle. Sinceramente. En ningún Mario. Me había. Pasado esto. O sea. Que nos den el beneficio. De poder entrar. En tres tuberías seguidas. En un mismo nivel. Es como que. El máximo puede ser de dos. Pero ni en el Mario Bros. Wii. Es como que nos dan. Tres chances de secretos. O tuberías. Digamos. Uso de tuberías. Porque bueno. De una u otra forma. Podemos. Percatarnos. O darnos muy cuenta. Obviamente. Que este nivel. Se ha basado en tuberías. Tuberías. En tres tuberías. Que hemos podido entrar. O sea. No hemos pasado. Muy mucho por el nivel. Hemos pasado por. Diversos atajos. Mejor dicho. Bueno. Nivel 3. El mundo 6. Nivel de abismo. Ah. Parece que el mundo 6. Es el mundo de noche. Porque. Si todos los niveles. Han sido de noche. Así que está bien. Aquí han seguido. Digamos. El formato. Ya. Acá me concentro. Pueden ver las plataformas. Que ahora son más. Angostas. Ya no son tan largas. Así que eso es peligroso. Ahí. Ahí. ¡Ah! Ay Dios mío. Ahora que hago. Me he quedado como que una isla desamparado. Bien. Era como que salto o no salto. Era como que salto. Llegaría o no llegaría ahí. Bien. Y bueno. Un nivel prácticamente corto. Pero un poquito difícil. Un poquito complicado. Por esas plataformas. Con esa anchura tan pequeña. Muy estrecha. Pero. Si lo pudimos pasar. Sin varios problemas. Creo yo. Así que no hay problema. Nos metemos ahora al nivel 4. El mundo 6. Bien. A ver. Voy a tratar. Voy a hacer lo posible. Por. No perder la flor. ¿Vale? A ver ya. Aquí ya empezamos con el timing. Con el muy conocido timing. Con el famoso timing. Que debemos tener en estos juegos. Ya la dificultad. Pueden ver que ha aumentado. Definitivamente. No es recontra difícil. Pero si está un poquito más difícil. De lo normal. Y acá es el timing. Sí. Acá. Mucho timing. Ahí la acabé. No vale. No va. No. A la mierda. Pareció. Pareció un baboso. Completo. Infeliz. De verdad. Fue como que una parte bastante incómoda para mí. Porque es como que. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se puede saber? Diego. 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 Tierra. Llamando a Diego. Dale. Hombre. ¿Qué te pasa? Huevón. Me estoy hablando a mí mismo. ¿Qué carajos? Huevón. Ya. Ya. Me estoy preocupando. Este video no lo empecé tan bien. Creo que. Me fui muy rápido. Y estoy. Tengo tres vidas. Me concentro tan huevón. ¿Qué? Qué vergüenza. No. 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 Qué vergüenza. Van a ver ahora. No vale. No vale eso. Salta. Una vida. Qué. No. Esto es muy vergonzoso. Huevón. Si pierdo eso. Creo que me mandan al nivel 1 del mundo 6. No. 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 Esas flamas. No deberían estar ahí. No vale. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque tenía una vida, tengo una vida, mejor dicho Me mandaban al inicio del mundo 6 No les podría asegurar Bien, si nos mandaban Hasta el inicio del mundo 6 O solamente el castillo Obviamente me tuve que concentrar bastante Porque era como que me daba vergüenza perder Me hubiera dado mucha vergüenza Más que colera, vergüenza En serio, porque es como que he pasado de todo Y no puedo pasar un castillo tan simple Bien, tenemos el nivel 1 Del mundo 7, tenemos el mundo 7 Ya la dificultad, penúltimo mundo del juego Si no me equivoco, la dificultad ya empieza a ser Obviamente mayor Pero no imposible, ya podemos ver Que es un mundo dedicado a los misiles, por lo visto Al menos así empieza Y si no me equivoco el mundo 8 es un mundo dedicado a los Hammer Bros, algo así me acuerdo cuando era pequeño No sé si todo el mundo sea de nieve Como les digo, pero bueno, ojalá no Empezamos Me concentro, esto ya no está tan fácil y tengo una vida O sea, si muero ahorita Sería vergonzoso Esa parte la recuerdo como si fuera ayer En Mario Bros a los level Que es como que hice un malabar No sé si ustedes se acuerden Los que hayan visto Mario Bros a los level Pero a mí sí me acuerdo esta parte Es como que Y me parece una parte bastante peligrosa Dicho ese paso Pero no sé si hay algo Solo monedas Porque si solo hay monedas De verdad no me va a servir de nada Yo supongo que ese bloque habrá una flor No creo que No hay nada O sea ¿Cómo me van a hacer bajar ahí Solamente para agarrar 4 monedas? Es una falta de respeto ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, 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 ah ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué acabo de hacer? Que alguien me diga que acabo de hacer Porque nunca entendí Pero va Aprete abajo Aprete abajo Se lo juro El joystick Weón, el joystick No, 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 no A ver, a ver, a ver Ya, ya, ya Salta ahí, salta Bien Ya, ya, esto no está tan fácil Esto no está tan fácil Monedas, monedas, bonitas monedas No sé si llegué a las dos vidas No sé, no sé Siento que sí he llegado a las dos vidas Siento que agarré 100 monedas No lo sé Y se me va el tiempo Se me va el tiempo Me han regresado a lo mismo ¡Qué basuras! No, no me han regresado a lo mismo Ah, por fin me salió algo bonito ya Ok, el nivel 1 del mundo 7 Como pudieron ver Pudieron apreciar ahorita No fue tan fácil Sinceramente Pero bueno, estuvo ahí Bien chicos Yo lo dejo acá Ya llevo 15 minutos Exactos en vídeo Si no me equivoco Y nos dan nivel 2 del mundo 7 Un nivel de agua Bien Hay algo muy curioso Que voy a decir una vez antes de irme Que es que en los niveles de agua De este juego Curiosamente no nos dan Flor u hongo No sé por qué Es como que nunca pusieron Los iconos de interrogación O los bloques de interrogación En el mundo de agua En el Mario Bros. 1 No sé por qué Recién los pusieron en el 2 En el 3, disculpen Que los incorporaron en el agua E incorporaron No sé por qué ¡Chau! Chicos, like, compartan el vídeo Si les gustó muy bien bastante Y suscríbanse en el vídeo mucho más Los quiero mucho Abrazo ¡Chau! Bye, bye! Muchas gracias por ver este vídeo Si te gustó mucho este vídeo Recuerda dejarme un like Me ayuda bastante De igual forma Si te gustó muchísimo más Te puedes suscribir Y compartir el vídeo Lo cual me ayuda Enormemente Si quieres conocerme mejor O tienes alguna duda Abajo en la descripción Tienes bastantes links De redes sociales Y aparte Preguntas frecuentes Un vídeo En el cual vas a encontrar Los juegos que he hecho Los que voy a hacer Los que no puedo hacer Y los que haré En un futuro Los que no estén En esta lista Quiere decir que No los voy a hacer Lo uso para grabar Uso Fraps actualmente OpenRoad.Software Y Ya sé usar Sony Vegas Ya no soy un huevón Gracias Gracias